¿Para qué me cuidaste tanto, si hoy me lanzas a la muerte? ¿Para qué me cuidaste tanto, si hoy me lanzas a la muerte? Y yo le dije, mi amigo, aquí en confianza te digo, todos me comeremos, empezando conmigo, todos te comeremos, empezando conmigo. El pavo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre, y ha puesto en la parrilla también hervía su carne, que no salten el cuchillo, los niños quieren tragarme. En menos de tres luchadas acabé con la rival, pero ese mendio pavo me hizo herida estomacar. Y ahí juré en este día, no se debe atragantar. Mi mano cubrió mis ojos, Sentí asco al miarro Todo por ser goloso Comí la mitad de un pavo Todo por ser goloso Comí la mitad de un pavo Ya ni me cabían tamales Ni de pollo, puerco y elote Estoy retacado de turquín Como dije la uri guajalote Estoy retacado de turquín Como dije la uri guajalote El pavo sintió la chompa Que estaba hirviendo su sangre Y ya puesto en la palilla También hervía su carne Que no se le tenía su cuchillo Los niños quieren tragarme En menos de tres cucharadas Acabé con mi rival No es el medio pavo Y su herida estomacal Y ahí en este día No se debe atragantar No, no, no No, no